No, 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 está subiendo muy bien la cara. Trata que se llama con un acento. Hacia adentro, se suelte, viste los codos bien sobre ahí. Viste la cara así. Puedo un poquito más adelante. Ya sabes, los codos que vayan en atrás duro. Va. ¿Viste? Eeeh, se controla ahí mejor. Ahí va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.